Chambalaya Vamos ya a olvidar nuestras penas, construiremos un castillo de arena Con las olas del mar arrullados, voy a gozar como nunca yo había soñado Oh Chambalaya en mi mente estás no te olvido, ahora me voy para estar muy pronto contigo Quiero estar muy feliz a tu lado, voy a gozar como nunca yo había soñado